Datos, 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 números, KPIs, Big Data... Llámalo X. Ahora mismo es la gran obsesión de cualquier marca el poder hacer frente a todos estos retos. La verdad es que no hacemos más que recolectar información en los medios sociales, en digital, y estamos entendiendo o intentando entender qué podemos hacer con todo ello. Pero yo os propongo, el día 8 de mayo, en el Social Day de Barcelona, que nos veamos para hablar de cómo los datos están directamente ligados a las personas. No son solo números, no son solamente KPIs que presentamos a nuestros clientes, no son solamente datos que nos permiten tener inteligencia de negocio. En realidad, la mayor inteligencia de negocio está en las personas. Si me acompañáis el día 8 en el Social Day de Barcelona, descubriréis por qué.